¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de todo lo que conlleva doble mérito? Es Dago Ceneice, una pregunta de Dago Ceneice, un amigo de la casa obviamente, le mandamos un saludo. Lo que más me gusta es ver los frutos del trabajo. Bien. ¿Está mala respuesta? Sí, medio de primaria. Pero es muy amplia. Es muy amplia, es muy amplia. Yo iría más, dejaría más conforme a la gente. Anda, dale. Lo que menos me gusta a mí de doble mérito es la exigencia que nos genera. Ok, sí. Siento que... La insatisfacción. Sí, siento que somos muy exigentes y en cierto punto eso nos genera muchas más frustraciones que felicidad. Sí, esto es así igual para mí. Lo cual es un problema nuestro quizás también. Sí. Pero lo que menos me gusta es eso. Obviamente elijo tenerlo. Sí, nunca nos conformamos igual. No. O sea, ni siquiera estando acá. Con el coliseo de fondo. Es mío. ¿Y lo que más? Lo que más me gusta de doble mérito es la plata. ¿Qué plata? ¿Qué? ¿Les alcanza para vivir de doble mérito? Es raro responder esta pregunta estando acá. Sí. Porque me van a decir eso, unas caretas. Esto fue el producto de varios años de ahorro, digamos. Con ahorros de ganar igual. Pero es muy inestable todo. No es que nosotros tenemos un contrato firmado que le dice, bueno, vos cada mes cobras tanto y en la cuenta de banco tenés tanta plata por mes. Es mucho más volátil. Al ser, digamos, más independiente es como que uno depende mucho de su laburo, de lo que haga, de lo que publique, de lo que no publique, de cerrar un acuerdo. Sí, la realidad es que hubieron épocas buenas, que son las épocas que nos permiten hoy estar acá. Es la verdad, ahorrar y estar acá. Pero, por ejemplo, en la actualidad de este video son épocas malas. Las marcas, el país está en un mal momento, las marcas se fueron. Hay que decir que en ningún momento doble mérito, ninguno lo dejó de trabajar. No. Yo siempre tuve otro trabajo, Agus tuvo más de uno. Tuve tres y doble mérito. Bien, estabas en TIC con tu liga. Son momentos. Son momentos. Nos ha alcanzado para... Ha dado rédito. Ha dado rédito. Doble rédito. ¿Piensan que si Diego siguiese vivo, habría aceptado una nota con ustedes? Te dejo responder la voz. Qué buena pregunta. Y estamos acá, encima en Roma, que no le gustaba mucho de Roma. Y yo lo habíamos hecho con Rocío. Capaz que eso se le imposibilitaba. Yo creo que nos vio. Yo creo que en algún momento de su vida nos vio. Quizás cuando hicimos nota con Rocío. Quizás en algún otro momento que alguien habló de él. Debería que es un canal muy malaboniano. Claro. Ya en letras. Obviamente. Qué sé yo. No sé. No sé. No lo sé. Ya en el día de último tiempo ya estaba también más raro. Menos accesible que nunca. Es muy impredecible eso, creo yo. Ni el que tenía el contacto más cercano pude predecir si hubiese llegado al día o no. No. Si le caías bien, sí. Bien. Júgatela. Lo hubiese dado. Yo le hubiese mostrado esto. No sabía ni peor. No sabía ni peor. Un carajo, ¿no? No. ¿Hubo alguna nota que hicieron sin ganas? Sí. Sí. Hubieron varias notas que hicimos sin ganas. Hace poco hicieron sin ganas. A veces por el invitado. No sé si hay que ocultarlo eso. No. Esa es una cuestión de laburo. O sea, ya llega un punto que yo me acuerdo las primeras, no sé, hasta ante la pandemia yo vivía todo con muchísima más energía, más ganas y más todo. Después cuando se fue profesionalizando es como que hacer tu trabajo también, nada, baja un poco. Hubo un periodo, el periodo post pandemia hicimos, me animo a decir, 10 o 15 notas sin ganas. Sin ganas, ¿eh? Pero no por los invitados. No, no, no. Estábamos nosotros mal. Porque los números venían mal, porque estábamos saliendo de eso. Todo seguía normalizándose y eso fue medio verga. Sí, en un momento dijimos, bueno, vamos a disfrutarla. Y también hay veces que hacés notas que son las que entendés que le van a servir a tu canal, pero no es lo que más te interesa a vos. No. No es el invitado que más te interesa, no es el contenido que más te interesa. Entonces lo hacés porque sabés que va a rendir, que a la gente le va a gustar, pero no lo hacés con toda la emoción que harías cualquier otra. Tampoco habla más del invitado. No, no, no. O sea, hay a los intereses de cada uno. Una vez llegué diciendo que no se iba a hacer una nota porque no tenía nada que se haga. Bien. Y no se hizo. No se hizo. ¿Decí con quién? Con Mariano Bondar. ¿Cuál fue la primera nota que hicimos? A nivel, me imagino que es a nivel contenido. La de Milay fue una de las que peor hicimos porque nos costó mucho entrar. Y nos permitió, o sea, hay que decir que lo que teníamos planeado para Milay hicimos el 20%, 30% porque en un momento dijimos, bueno. Vámonos. Vámonos. Porque era muy complicado. Yo me quedé mirando en un punto fijo. Sí, sí, sí. Creo que vos de los dos juegas mejor al fútbol y al juego profesional se parecen. Bien. ¿Quién de los dos juegas mejor al fútbol? ¿Tamos en puestos diferentes? Sí. Sí, yo creo que sí. Para mí vos juegas mejor al fútbol. Yo tomas técnicas. Por un tema global. Hoy por hoy estás jugando ahí en el medio, delantero. Y tenés ativos de... De haber jugado alguna vez. Claro, de haber jugado alguna vez. De algún movimiento. Estoy gordo. Estás gordo. Estoy lento, obviamente, por una producción del cuerpo. Sí. Y sí, a veces sí. No hay mucho más igual tampoco. Para acá también estoy falto de fútbol. Juego dos veces por semana, tres. Yo hice algo muy complicado que es mejorar siendo grande. Sí. Como viste el proceso. Cuando yo lo conocí, era un tipo que no lo pudo llevar ni a jugar en fútbol 5. Ese nivel. Es un jugador que cumple en una cancha de ocho. Lo cual, además es líder. Tiene eso. Eso lo aprendí también, ¿eh? Tiene eso. Hoy por hoy me gusta capitañar los equipos. La primera vez que yo jugué contra Ariel, Alicia hizo expulsar. Estás aprendiendo a jugar con la pelota a los pies. Qué lindo. Cambio de frente, pase. Es como cuando la mamá habla de... ¿De dónde conocen a Sangre Ceneice? Compartíamos trabajo. Bien. Yo estaba trabajando en un lugar. Primero me llevé Ariel. Después me llevé a Sangre. A Sangre vos lo conociste por Twitter. Sí, sí, sí. Yo lo seguía. Bien. Yo había tenido intercambios violentos con Sangre. Violentos de todo tipo. Por ser bostero y... Y replatense. Estamos diciendo violento y Sangre como en una vía bastante concurrida, ¿no? Si, sí. Si a uno que habla español probablemente nos mate. Trabajó con nosotros, fue el primer invitado. Y a eso de la nota 8... Sí, a partir de la nota con Luquitas, más o menos. Empezó a colaborar con las preguntas. Y en la 10 ya le propusimos que se aparte. Dijimos, bueno, según día entra plata. Esto es un bonus track. Hicimos un asado muy lindo. Repartimos entre tres. En la casa de mi viejo, en el salón. En el que tuvimos una charla de hombres, de caballeros. Y le dijimos que doble metro a 50-50. Y queremos que a partir de ese momento sea 33-33-33. Y el 1% a UNICEF. Hay una pregunta muy repetida. Sí. Y que tuvo muchas sub-preguntas. Sí, muchas. Que gira en torno a la nota con Irquila. La nota número 55. La nota número 55, que es nuestra Sessions in 23 de Isarrap. Ya salió. La nota con Irquila no creo que salga nunca. No. Y yo creo que más que responder cada pregunta puntual, hay que hacer una recapitulación cronológica de lo que pasó. Ok. Con un poquito más de detalle de lo que siempre contamos. Sí. Tampoco hay mucho más. No. Si querés arranco yo y vos después me interrumpís. Dale. Básicamente, la nota con Irquila la grabamos en términos normales, en la casa de mi vieja. Fue un 15 preguntas normal. El contenido hay que decir que no tuvo nada llamativo. Fue una nota tranquila. No es que tiró un bombazo, reveló algo a un compañero. Dijo, nada. Fue una nota tranquila. Hablamos de su música, hablamos de su paso por el quinto escalón, de su forma de rapear, hablamos de Duki, de Pablo Londra. Fue muy ameno. Hemos compartido algún cartofragmento ahí en Instagram. Normal, una nota común y coherente, 6 puntos, 7 puntos. Estuvo bien. De hecho, fue limitado con más regalos en el estudio de doble mérito. Se llevó 10 regalos porque era una nota importante. Y cuando se fue, hablamos con el prensa y el prensa dijo que se había algo contento. Él mismo dijo en la nota, en un momento, que él no daba notas, no daba muchas, pero que en esta la estaba pasando bien. Sí, sí. Por ende, nos fuimos conformes. Pasó, sí, pasó un mes. ¿Un mes? Sí. Se le había demorado en anticipación. Creo que habían pedido que se la mandemos, ¿puede ser? Nos habían pedido que se la mandemos, se la mandamos con dos semanas de anticipación. Cosa que no solemos hacer. Nunca lo hicimos. Es la primera vez que lo habíamos hecho, mandar la nota. Y bueno, nada, resulta que el día antes de que salga, puedo anunciarla. Me llama a una persona que trabaja en la compañía discográfica que trabaja él. Y me dice que hay que posponerla porque salía el disco de él. Le dije, mirá, eso lo veo complicado, pero bueno, lo podemos hablar, no pasa nada. Y al rato me llaman diciendo que había que bajarla directamente, que no podía salir. Sin muchas explicaciones, realmente. Fue como eso. Y ahí arrancó una disputa, medio David contra Goliat. Sí, sí, llegamos a un punto. Creo que ahí no eran apenas los detalles, pero muchas conversaciones por teléfono de por medio, muchos mensajes. Completa disposición nuestra de recortar lo que querían. Pasa que no había nada puntual que les haya molestado. Esa respuesta, dijeron hay que bajarla. Ofrecimos recortarla, ofrecimos que la vean de vuelta, ofrecimos todo. No hubo caso. Y llegamos a un punto en el que la única solución era ir a un conflicto legal. Sí, estuvimos nada. Ir con abogados o dejarlo pasar. Y la verdad que preferimos, obviamente, no meternos. No, mucha energía aparece en eso. Sí, perdimos. Mucha energía, perdimos tiempo. Después te arruina el algoritmo de YouTube también, cuando vos nos subís un video lunes, ponele. Sí. Puede estar dos semanas sin subir nada, YouTube te gastía después. Perdimos tiempo, perdimos algo de dinero también, que nunca fue retribuido. Que eso es lo que correspondía por la producción, por los regalos y demás. Pero bueno, llegamos a un punto en el que decidimos dejarlo ir. Justo nos fuimos a Córdoba de viaje. Decidimos seguir adelante. Y no hay mucho más. La verdad que nunca hubo un motivo claro. Hicimos un par de intentos más para sacarla, nunca pudimos. No, hablábamos con gente que lo conoce, medio que nos dio un poco las pautas de lo que había pasado. Y quedó ahí y ya está, ahora es un chiste. De hecho, creo que más bien es más no sacarla que sacarla. Quedó con el meme. Nunca la sacaríamos, porque la verdad es que no hay nada que sea... Cuando la vean, vamos a decir, ah, por esto tanto quilombo. Por esto, claro, como pasó con Pablo López. Pero bueno, también nunca se sabe qué tanto tuvo que ver el entorno. Y qué tanto es pura y exclusivamente el protagonista. A mí nosotros nos dijeron que lo habíamos ridiculizado. Fue la expresión que habían usado. Nos dijeron en ese momento que lo habíamos ridiculizado. Y la verdad que vimos la nota mil veces como para tratar de confirmarlo. Y fue una nota al estilo de doble mérito como siempre. No hubo nada fuera de lo común. Pero bueno, yo creo que es una nota que no va a salir nunca. No. Que está, la tenemos ahí en borrador de YouTube. Sí, que quieran, me dice. Claro. Le pasamos el link y la subarrendamos. Pero bueno, esa es la historia de la doble mérito 55 que nunca va a salir. No, no creo. ¿Has dado que hablamos un día con Lid? ¿Que está todo bien? Esa es otra pregunta, ¿no? Sí, si teníamos bronca con él, la verdad que no. No, nunca hemos compartido fiestas y eso, pero nunca lo hemos cruzado así. Estar de frente, digamos, como para decirle loco. ¿Te acordás de nosotros? Nada más, igual. Sí, de pibe a pibe, digamos. ¿Me podés explicarle qué pasó, boludo? Porque además, buena onda, Mauro. Pero bueno, nada, seguir escalando, por eso era meterse en un quilombo, ponerte la famosa escena en contra. Sí. Y eso, el pedido que no vale la pena por una pavada. ¿Se tuviera la posibilidad de callar a la novia a la Ariadna? No, no creo que esté a mi alcance. Pero, o sea, serías un odio. Es una mujer muy linda, por ende estaría con ella, pero no para bardearlo a él, sino por la belleza de ella. Es muy bonita. ¿Se sienten famosos cuando la gente empezó a reconocerlos en lugares públicos? No, famoso no. Yo creo que no somos famosos. Famosos moría que son. La fama es muy grande. Hay muchas escalas la fama. Yo creo que tenemos reconocimiento en algunos ambientes. Conocidos. Somos conocidos, nos pasa que caminar por la calle y que te saluden, que te pierden una foto o menos. Pasa mucho que te miran quizás. Sí. Percibís como que te están mirando. Es raro, porque yo voy colgado, vos sos mejor. Yo me doy cuenta de esas cosas. Yo voy colgado y a veces por ahí estoy caminando y digo, este quiere pelear. Este quiere pelear. Ahí te escriben después y dicen, te crucen tal lado. Sí. Con la bici rosa, esa que tiene plumas a los costados, yo andando en esa. Acá en Roma, un uruguayo. Terrible. Nos saludó, pensamos que nos iban a matar. Terrible. Porque dijeron, eh, ustedes dos no venían de vacaciones. Dijeron que se dieron cuenta de la aduana. No venían a laburar. A laburar. Se dieron cuenta, sí, sí, nos van a deportar. Pero no, era un uruguayo que le daba un saludo. Y hemos tenido noches igual. En Madrid, en Madrid. En Madrid también, en un boliche. Madrid también. ¿Hubo alguna nota donde el resultado final no cumplió las expectativas? Hubo, sí. Muchas, muchísimas notas que pensamos que iban a explotar y que no explotaron. No, ese resultado final ni siquiera era la de los números para mí. ¿En cuanto a contenido? Claro, me parece que va por ese lado. Hay varias, varias gente que sí están. La gente nació para ser editada por nosotros y después terminabas la nota y la quinta vez que la viste para estar editando decís, qué poronga. Después a la gente que por ahí le gustan. Hay veces que tenemos mucho respeto al invitado y eso nos hace corrernos un poquito de la esencia, de animarnos a joder y a las preguntas típicas de doble mérito y ese tipo de ping-pong jodón. Y después nos arrepentimos porque en general la gente... Con Régalo tampoco me gustó. ¿Me acuerdo de ahora? No, no, no. Me gustaba reflustrar. Fue una época de mierda igual. Pero no hemos llegado al objetivo. Sí, y en cuanto a números, la última excepción para mí fue el bloque medio político con Ofelia y con Pato, Bullrich, que pensamos que iba a explotar en views. Bullrich explotó por otro lado. Sí, estalló en los medios, pero... Y todo el mundo te hizo la nota con Bullrich, la nota con Bullrich, pero no se refleja en números. Yo pensé que iba a tener 100.000 visitas en poco tiempo y no llegó ni, creo, hasta en 30, 40, por ahí. Después pasa al revés, que hay notas que decís, bueno, te hago de onda para rellenar un poco. Sí, y explotan. Es raro, YouTube es raro. YouTube es raro. Esperá que te dé un grano. ¿Qué carajo aporta Sangres Anísa doble mérito? Sangre, o la persona detrás de Sangres, increíblemente, es un gran malo arte para nosotros. Una persona muy capaz, muy inteligente. Y como toda persona con problemitas, muy aplicada en lo suyo. Entonces, él es productor periodístico nuestro. O sea, cuando tenía las notas, la gran base y la estructura está hecha por él. Bueno, nosotros, por supuesto, le damos nuestro toque, le decimos, che, esto es muy rebuscado, él quiere volar, indigar por otros lados. Generalmente, estamos tratando de hacer cosas más cortas ahora, entonces hay que ir por otros lados. Pero bueno, él es un malvarte de ese lado, en su momento está más en redes. Pero bueno, ha conseguido invitados importantes. Sí, hasta el 30, ponele, ha conseguido a los invitados. Hace poco consigo uno. José Dónico Burdizo. Sí, pero esto ha salido antes. Si se tuvieran que culear a un invitado masculino de todas las entrevistas que hicieron, ¿a quién sería? No, Marconi. Déjame pensar. ¿Quiere una experiencia sexual? Yo creo que una noche con la mote también debe tener su tinte. Ninguno boludo de nosotros. Velitas. Ah, pensé que velito. No, no. ¿Leuco? Bueno. ¿Leuco es un lindo tipo? Leuco es un lindo tipo. Y lo que me gustaría de Leuco es que me bese y que la barbita me pinche un poquito. Acá. Me asco lo que decís. ¿Y mujeres? Araflaco, no le preguntaron más. Dale, dale, mujeres. No preguntaron. Yo la respondo sin ningún problema. Basta, basta, basta. ¿La respondo? Basta, yo te pido que la respondas. ¿La respondo? Pero nadie te lo preguntó, la gente no te lo preguntó nada. Yo estoy perdidamente enamorado de Tacosolino. De acuerdo. Y me animo. Soy Nati J y te tiro la posta. No es que estaba entendiendo que estaba prendiendo... Una abeja. Pregunta si es verdad que mi papá te paga para que hagas doble mérito conmigo. Así yo soy feliz. Hay un mito hermoso que es que el papá de Ariel es un hombre de los medios. Magnate multimillonario. No, no, ni siquiera. Es un tipo... Con mucho poder. Papá tiene Stweser. Y hay un... Un tipo de la industria, ¿entendés? Hay un bot de Twitter. Sí, no es un bot, es un ser humano. Durante un tiempo se ocupó de comentármelo en todos los suites. Seba camisetas. Y decía... Yo ponía, por ejemplo, hoy fui a la cancha y ah, tu papi te metió en la platea baja. Yo decía, hoy fui a tomar un helado, ah, tu papi, el dueño del cremolatic, me decía. Tu papá no, no está en el rubro. Mi papá... Ninguno de nuestros... Eso está bueno, el helado. Bueno. Ninguno de nuestros familiares está estrictamente relacionado con esto. De hecho, cuando yo dije que iba a meterme en el rubro de la comunicación, fue como... Ah, mirá. De todos los entrevistados, ¿a quiénes elegirían para reemplazarlos ustedes y hacer doble mérito? Buena pregunta. Buenísima pregunta. Hay un reemplazante natural. Sí. Que es Nacho San. Ah, ok. Que es alguien que estuvo en el DM50, que fue parte del equipo de doble mérito durante un tiempo. Repito. Estuvo en doble mérito radio. Sí, sí, sí. Ha pasado por nuestro entorno. En algún momento yo lo balajé como posible reemplazante tuyo cuando te querías ir. O cuando nos queríamos... Cuando muchas veces pensamos qué pasa si se muere uno con el porcentaje y demás. Y Nacho San siempre entró como posibilidad. Sí, sí, sí. Yo quiero a Dardy. Dardy y Mufasa. Mufasa es un host de la concha, la madre. Y el trinche es serio y es explosivo. Me parece que es una buena dupla para reemplazar. Yo tengo mi dupla. A ver. La blemeritense. A ver. Fran Gómez. Ok. Y Pablo Carrosa. ¿Por qué se fue Lucas Borrún y doble mérito? ¿Es una pregunta eso? Sí. Tiene... Están entrapados raros con el gobierno, ¿no? Sí. ¿Se fue a trabajar? A la comunicación del ministro... Bah, del jefe de gobierno. Horacio Borrún. No hubo ninguna historia rara. No, no. Lo que tiene es que el canal hace un tiempo dejó de percibir ingresos fuertes. Entonces, Lucas... No pudiéramos asegurarle su bienestar económico. Lucas tiene 26 años ya. Digamos que no es un gran adepto al trabajo. Boludo grande. Imagino que ya se cansó de que la madre le pague la facultad. Claro. Viene por ese lado. Entonces, un día vino Lucas y dijo que teníamos una oportunidad laboral importante en el gobierno. Que todos sabemos que laboral en el Estado. Es como vivir en un 29. Y nada, se fue. Se fue a laboral en otro lado. Somos íntimos amigos. Amigos, hermanos. Hermanos. Pasa que Lucas se cuelga mucho. Están cortando la palmera. Deberíamos esperar entre media hora y una hora y media a que termine. ¿Por qué nunca entrevistamos a Dani? Porque nunca llegamos. No hay historia. No, es difícil de llegar a Dani. No es muy... Hemos tenido breves acercamientos a gente de prensa y demás. Pero nunca tuvimos la suerte de llegar a él. Habla poco. Habla poco. Es tímido. Nos dicen que es tímido. Nos han dicho que es tímido. Pero que es muy macanudo. Así que bueno. Hay que cruzarlo más directo. Yo creo que si lo cruzamos alguna vez en alguna fiesta o algo por el estilo. Y che Dani, tenemos canal con tu nombre. A mí ya lo conoce. Nos preguntan si tuvimos ofertas para trabajar en la TV alguna vez. No. ¿No te pasó nunca una oferta? No, no, nunca. ¿En general sale bien eso? Sale bien, sí. Cuando te invitan a la TV sale bien. Se mantiene mucho. Da resultado a lo largo del tiempo. Sí, sí. Cuando te dan a echar te avisan con unos tres meses de anticipación. Dos, tres meses de anticipación. Sí, sí, sí. Me echaba a mi vieja. Para nada te dejan sin laburo. Venga, ma. Tu mamá, ¿qué era? Hola, ma. Hola. ¿A qué persona entrevistarían a cambio de nunca más hacer videos? No, a nadie. ¿A nadie? No. Una persona que decís la entrevista y cerramos doble mérito. No. ¿El Diego era bueno o no? El Diego, sí. Si estaba el Diego quizás ahí se pensaba más seriamente. Al Diego, sí, es la última. Después creo que actual. No, a nadie, a nadie. Y aunque me digas a... No, a Leo tampoco, porque es como que la Leo te abriría a otras puertas. Claro. No, a nadie. Yo a nadie. Prefiero no hacerlo y seguir con el canal a hacerlo. Sí, tú también. Sinceramente. A Messi o a quien sea así grande. Igual lo quiero hacer a Leo. Te amamos Leo, que venía a Sevilla. Hay una que me gusta mucho, que es nota en la que estaban más nerviosos. ¿Vos sabés cuál es la mía? ¿La de Rocío Oliva? La de Rocío Oliva. Nunca estuve tan nervioso como la nota con Rocío Oliva. ¿Y fue la primera mujer, la primera desconocida que entrevistamos? Fue la primera desconocida, porque hicimos a Sangres en Eise, al turco, y después habíamos hecho a Rocío. Primera vez que hacíamos a alguien que no era de nuestro entorno, amigo, cayó con un patoba, lo contamos varias veces. Estaba muy nervioso yo. Sabíamos que ella es brava, entonces teníamos miedo que... Pero 10 puntos con nosotros. La nota es de Leo Mecable, con ella con nosotros 10 puntos. 10 puntos. Pero bueno, antes de hacerla, nunca estuve tan nervioso como ese día después. Agarramos rodaje y hubieron nombres muy importantes, pero siempre con un poquito más de curtidos. No recuerdo mucho nerviosos, yo no soy muy nervioso. Ya hace varios tiempos no me pongo nervioso. No, sí, creo que fue unánimemente Rocío Oliva. De la de comienzo, aparte. Sí. Incluso cuando vino, no sé, Pablo Carroza, primero pensamos que iba a venir un fake de Pablo Carroza, un doble, pero las primeras fueron las que más nerviosos nos daban. Sí, sí, las primeras 15. Después más allá de los nombres, ya teníamos... Fácil. Con Federía al principio también, y cuando lo vi, todo tranquilo, con OJ, dije... La primera vez que yo me sorprendí de no estar nervioso fue con Martín Souto. ¿Seguiría en el canal si alguno abandonara? Creo que va de la mano a la que ya respondimos. Yo lo hablé una vez y le dije, si Ariel se va por su cuenta, yo lo sigo solamente por orgullo. Bien. Si le acordamos, claramente no seguir, ¿no? ¿Lo seguís solo o buscás un compañero más? Y pasa que doble. No sé, tendría que ser consensuado. Me gustaría que sea Lucas, por ejemplo, porque ya estuvo en el canal. Bien. Pero... Sí, o sea, si te morís, no. Claro. Pero si te vas y me cagás en cierto punto, pues yo digo, no, pero yo no quiero que nos separemos. Bueno, yo me voy porque me chupo un huevo. Bien. Trato de seguirlo. Un tiempo, no sé cuándo funcionará. Capaz que es lo que le faltaba o no. Y puede ser, yo lo sigo. Yo si vos te vas, lo sigo por lo menos un tiempo. Claro, para probar, para probar. Y sale la mejor. Sí. Y... Te cabe. Sí, me puede caber. Oye. Puede pasar, eso es algo que lo hemos hablado varias veces. Yo he tanteado gente para ver si te digo. Y creo que ambos hemos ya dado nuestros deseos de qué pasa si nos morimos. Sí. Yo que siga. Que siga y un par de videos póstumos. Que me congelen. No, 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 que me congelen las entrevistas. Tengo una pregunta para mirar para adentro. Ok. Adentro tuyo es una mierda. Carvario. ¿Qué sacrificaron por DM y si valió la pena? Fuerte. Si valió la pena valió, sí, un montón de cosas. No sé yo. Creo que nunca tuvimos un gran esfuerzo de dinero. No. Que va a ser una gran inversión, por suerte. Al principio era la factura. Lo hacíamos, pagábamos la factura, un regalo para el invitado, un vino, pero nunca nada grande. Invertimos mucho tiempo. Hemos estado muchos, o sea, un fin de semana sin estar a ver a nuestros amigos. Decisiones. Muchas noches durmiendonos tarde. Creo que era normal cuando empezás un emprendimiento propio, un proyecto propio. Tenés que hacer todo vos. Y mucho desgaste mental, pero nada que, si vale la pena, obvio, mirá dónde estamos. No, ni a nada, ni a nada. Acá hicimos un esfuerzo económico grande. Acá sí, para mí acá sí, pero bueno. Pero no, vale la pena, vale la pena, obvio, vale la pena. Yo no... Es parte de mi vida, o sea, yo me... Es imposible hoy contar mi vida sin doble mérito. Sí, sí, sí. Eso es seguro. Sí, de ninguna manera fue más el sacrificio que la retribución. Y si lo fue, vale la pena, eso es seguro. Sí, 100%. Qué lindo. ¿Les afecta el hate? No, no creo... La verdad, voy a ser honesto, creo que doble mérito no tiene mucho hate. No. De hecho, es bajo. Es bajo el nivel de hate. O sea, yo siento que como cualquier persona están esperando que se mande un moco para matarlo. Hay un montón de motivos para matarlo, ¿no? Sí. Pero siempre que ha habido hate es como que uno lo minimiza. Yo creo que al principio nos lo tomábamos mucho más personal. ¿Sí? Al principio, los primeros 10 videos dolían mucho para mí. Cuando en un comentario de un video era... Este no tiene actitud, este no tiene actitud, este habla mal, este respondíamos. Sí, respondíamos. Respondíamos mucho, respondíamos de forma violenta. Después fuimos entendiendo un poco más del juego, yo creo que hoy por hoy nulo, o sea... Es poco igual. Críticas físicas, críticas de nuestro contenido, críticas periodísticas. Antes era la comida. La comida, comer en vivo. A veces es parte del juego también. A veces te ayuda. A veces hablan para adentro. Ahí sí, tenés razón. ¿Cuántas veces se pelearon fuerte? Una. ¿Fuerte, fuerte o una? Después hay discusiones, enojos, peleas cotidianas por el exceso de tiempo que pasamos. Tiempo juntos. Este ya va un mes acá. No hubo más con el entredicho, una puteada breve. ¿Un malentendido después? Un malentendido. O sea, hace unas horas, son unos días digo. Pero nada más. La pelea fuerte histórica de doble mérito en la que me decís se pudieron separar fue una. Fue el día después de sacar el video de Alejo Débil, que fue la primera gran explosión de doble mérito. Éramos tendencia en YouTube, en Twitter y demás. Y el señor Agustín Estela citó un tuit de Martín Souto. No, un tuit de Tays Sports. Claro. En el que Souto estaba en un programa de debate nuevo que al final logró mucho ahí. Sí, y era la primera vez que Souto salía de su rol más de paso a paso, libero, a un programa de debate. Y Agustín Souto puso dos corazones rotos diciendo, como me da dolor ver a Souto en ese rol, digamos. Lo quiero más en el otro rol. Entonces yo me enojé. Cosa que vos no entendiste. O sea, entendí el tuit, no entendí tu manifestación pública. Y empezamos a pelearnos, que yo le dije que lo que él tuiteaba en su cuenta afectaba a doble mérito. Él me decía que no, o en caso de que sí, no le importaba. Como que era por separado. No, y sobre todo, yo estaba enojado porque no me parecía que el tuit... Sea tan grave. De hecho, no era grave, era elogiando a Souto. Yo lo que le dije es, si Souto lo ve, se va a enojar y nunca más lo vamos a poder entrevistar. Nunca más, o sea, porque no lo habíamos entrevistado todavía. Lo entrevistamos a los tres videos. A los pocos tiempos Souto responde ese tuit con una referencia rara al Ejo Débil, que nunca entendimos bien. Y Sangres y Anís se le habló por privado, hablaron y Souto nos invitó a la casa a los pocos días. Y fue a hacer una de las mejores notas de doble mérito. Un tan top ten seguro. Y bueno, fue una pelea fuerte. Recuerdo que yo fui a jugar al fútbol, muy enojado con Agus. Salí pensando que íbamos a conciliarnos, nos peleamos más todavía. Sí, nos juntamos los de viejo canal a esperar la línea en mi casa a comer. Y no fui. Y no fue. Apagué el celular por unas horas largas, como diciendo... Y se llevó a disparar la frase, si lo querés terminar estamos a tiempo. ¿Te acordás o no te acordás? Fui yo vos. Fuiste vos. Yo era más un amigo que a mi casa, viste, para esas cosas. Todo terminó cuando yo entró a YouTube y veo que somos Tendencia en Argentina. Y Sangreseneise. Y mi padre, que estaba en Uruguay, entra a YouTube y éramos Tendencia en Uruguay también. Nunca en Villa del Parque tu vives. No, nunca en Villa del Parque. Y Sangreseneise, ¿qué nos dice? Son los boludos, no se perdieron más, boludos. Y esa fue la unión, calla de sangre. Y después de ahí aprendimos a no pelearnos más. ¿Cuánto se quiere en el 1 al 100? La pensé mucho en la periodidad porque la vi... Es mucho 100. Es mucho 100. No te quiero 100. No, no. ¿A quién quieres 100? Yo no quiero 100 a nadie, amigo. Y yo siempre me reservo un porcentaje, por lo menos, ¿no? Para algo que pueda llegar a pasar. Claro. A tu mamá puedes generar 100. Un amor incondicional. Sí, con él. A tus padres. Sí. Ya hay una incondicionalidad, da igual. Sí. Yo creo que sos una de las personas más importantes de mi vida. Sí. No actual. O sea, sí, en este momento, pero si pongo retrospectiva en mi vida, con los cambios y la gente que ha conocido, en ese contexto sos una persona más importante. Yo creo que nunca me voy a olvidar de vos. Ahora, ¿hay trabajo de por medio? Yo lo que siempre digo es que nosotros nunca hubiésemos sido amigos si no existiese sobremérito. Obvio, obvio. Jamás hubiésemos tenido una relación de amistad suelta. Porque son clases sociales distintas. No sé de que queda feo, porque parece como una canción de Rodrigo. No, pero sí. El grupo, sí. Nada a ver. Diferentes religiones. River y Boca. River y Boca. Ni siquiera nos podés haber conocido la gancha. Opiniones distintas en muchos temas sociales. Vos sos gorila. Vos sos ultra derecha. Ahora, muñeco. 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 Escuchame una cosa. Estamos grabando con micrófono. Un cámara. En el medio de la Plaza del Sol. Y vos te acercás a preguntarle a mi cámara, que está trabajando a tres manos, ¿dónde está el hotel Burdín? Escuchame una cosa. Pedazo de mierda. Escuchame, muñeco. Sí, 85. 85. Rosan 90 a veces. Desde 100, ahí hay momentos de 90. Ha llegado al 80. Hay momentos de 73. Sí. O sea, hay momentos de todo. Pero yo creo que haya trabajo por medio también a veces... Ojo, ayuda a tenerlo ahí igual. Pero somos amigos. Sí. ¿Cuánto duran las grabaciones de doble mérito? Una pregunta aburrida esta. De 45 minutos a una hora y media. Sí. ¿Ha durado dos horas alguna la de Mufasa? Mufasa ha durado dos horas. Nacho San, porque bueno, tuvo otro contexto. Sí. ¿Ha durado 20, 25 alguna? La nota que ustedes ven de media hora, igual de 45 minutos, siempre duran un poco más. Duran un poco más. Hay que sumar a previa, el armado de las cámaras, el post, el sonido. Algún día vamos a revelar todos los crudos. No. No, no lo vamos a ver. Nos perjudica. ¿Cuál es el chiste prohibido de Lucas Rodríguez? No lo vamos a decir. No. ¿Ya lo contaste? Yo no lo conté. Yo no lo conté. ¿No lo contaste? Lo que yo conté es que Lucas fue profesor mío de stand-up en Paseo La Plaza, muchos años atrás. Y Lucas, con quien cambiaba figurita yo, una vez contó en la intimidad del grupo de la clase stand-up el chiste prohibido. De topa. Se sabe que es de topa. ¿Qué pasa? ¿Es muy gracioso? Que para mí es una gran historia. Pero Lucas ya contó en el 50 que ni siquiera es de su autoría, entonces no lo puede contar porque es de otra persona. No puedo hablar. No puedo hablar. Esta me duele porque no hay respuesta interesante y es una gran pregunta. ¿Cuál es la génesis de la pregunta de la chura? Habría que apuntar a sangre. La trajo él al mundo. No sé dónde la sacó. Tiene esos ratos de felicidad, de creatividad. ¿La tiene él? No, 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 no sucedió más. Y volvió con mi ley en realidad. ¿Estás llamando a sangre? No te voy a atentar. Hola, sangre Seneice. Estamos grabando El Pueblo Quiere Saber en la Plaza de España, de Madrid. Y la gente nos preguntó cuál es la génesis de la pregunta de la chura, ¿no? ¿Dónde surge? Y creemos que vos vas a poder responder lo mejor que nosotros. La chura surge con Luquitas Rodríguez, si mal no recuerdo. Es por ahí, me parece. Era la nota de Luquitas Rodríguez que había que hacerlo un poco random y había que hacerlo reír a Luquitas. Así que Luquitas nos va a reír a nosotros y buscamos la pregunta más insulita de todas para que se le busca el genio. Y creo que sale ahí. ¿La hiciste vos o no? Puede ser que lo haya hecho yo. No lo puedo afirmar con 100% contundencia, pero puede ser probablemente, sí. Bueno, para la mística de la nota vamos a decir que le hiciste vos. Sí. Bueno, si me está grabando esto, pues yo le hice un buen duro. Un mensaje para la gente de sangre Seneice. Le quiero mandar un abrazo a todos. Gracias y gracias por el apoyo en estos años. Y esto se está grabando a dos días de Superclásico. Yo espero que gane vos, sino que matemos 0-0, que es mi predicción. ¿Es verdad que sos hincha de Huracán? No, solo que es falso, sino que lo voy a juntar. Que eres puero, quieres pagar con sangre Seneice. Chau, sangre. Gracias. Las preguntas son especiales, ¿no? Ah, las preguntas. Porque las hicieron... Sí, no, todas. Algunos fanáticos bastante antiguos del canal. ¿Qué objetivo tiene que cumplir cada uno con Deme como para decir llegamos? Yo, en general, mis objetivos los mío 100% relacionados a lo económico. Me interesa muchísimo tener mucho dinero. Creo que igual no me daría a decir basta, porque si estoy ganando mucho dinero con DM, seguiría. Para seguir ganándolo, es algo que no sucede, es algo que lamentablemente no sucede. Yo siempre lo vi a doble mérito como el puente para construir nuestras carreras. Entonces yo creo que el objetivo está ahí, en hacer una linda carrera, para después poder despegar solo cada uno, ¿no? Yo quiero ser feliz nada más. ¿Vos querés ser feliz? Sí. Eso está muy lejos de... He sido feliz con doble mérito. ¿Sí? Muy feliz. ¿Por ejemplo cuándo? Antes de la pandemia. Bien. Fue muy feliz. Hubo una época el año pasado que fue muy feliz. Bien. En este viaje he sido feliz. Menos mal. No por doble mérito, pero he sido feliz. Bien. No, me da felicidad doble mérito. No tanto como yo quisiera, pero me da felicidad. Me da ni estabilidad también. Vos buscabas la felicidad, yo busco el dinero y el reconocimiento. Bueno. Y así formamos doble mérito. Pregunta a la gente, ¿qué tiene que pasar para que te ahorres el toque de doble mérito? ¿Quién pregunta eso? O sea, que se me dice. ¿En serio? Sí. Y nada, que termine todo muy mal realmente. Está en un buen lugar para tapar. Es tapable. Quiero decir que no está tapado como creen. Yo tengo el otro tatuaje acá. Bien. Es tapable. Sí. Pero digo, si se termina hoy, porque lo volvemos. No, no pasa nada. Se termina bien. Además que en algunos años. Termina bien. Habría que retocarlo un poquito. Yo creo que... No sé, viste que con los tatuajes uno compie toda la vida. Entonces yo por ahí tengo cosas que quizás en un tiempo no quiero tener. Pero hoy soy esto. Entonces hoy está bien. ¿Tenés la ventaja de que se relaciona con Maradona? No, no tiene nada que ver. Es doble mérito. Maradona ya tengo. ¿Tenés la ventaja? Bueno. Tiene esa ventaja. ¿A qué tiene que pasar? No sé. Tiene que pasar algo grave. Una tradición mía. Una tradición. Ni siquiera. Porque soy yo también doble mérito. Sos vos, ¿no? Y me trató de tu cara. Pero bueno, no sé. Tenía que ser algo muy dolido. Quizás es una... Bueno, lo superé y por eso me lo tapo. Pero no... No creo. Habría que tocarlo, viste. Habría que tocarlo un poquito porque está medio feo yo. Si pudiésemos borrar el formato clásico en los comentarios de los videos de doble mérito, ¿lo borrarían? Sí, porque tengo entendido que nos afecta al algoritmo. Nos afecta. Esto lo voy a decir. Vamos a explicarlo en detalle. Ya lo había dicho yo en Twitter alguna vez. Nos afecta al algoritmo. Porque son malos... Para YouTube lo registra como malos comentarios. El formato siempre es criticar al invitado, o sea criticar características al invitado y después decir, bueno, estoy criticando a Ari o a Abus. Pero eso YouTube lo toma como crítica, ¿no? Lo toma como capta la ironía. Es un robot. Sí. Lo toma como malos comentarios del video y perjudica al algoritmo. O sea, sepan que... O sea, es que los videos de hace dos años tienen 900 comentarios, hoy tienen 70, 80... Porque yo sé que la gente que comenta es la que más nos debe consumir, la que más nos debe ver y nos quiere perjudicar, creo. Sepan que esos comentarios afectan, no así, un formato que nació hace poco, que es el muy buen video y después los veo. Porque eso no le afecta porque dice muy buen video. Claro. Y tampoco es tan divertido. No es divertido, pero prefiero porque me da más. Lo prefiero. Así que... Dame la viva, viva, rúcula, 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 rúcula. ¿Cuál fue el requerimiento más extraño que se hizo Maslatón previo al teatro con doble mérito? ¿Quién pregunta eso? ¿Fue tuve una experiencia la previa del teatro con Carlos? Carlos es un fenómeno. Carlos es el número uno. Lo disfrutamos muchísimo toda la previa. Tuvimos que ir al Cabanac, a la casa de él. Sí. Después de varios meses de insistirle. Sí. Nos dijo un día, una fecha, un lugar, estuvimos ahí. Subimos al edificio. A la famosa oficina de él. Bueno, ya la muestra bastante él. Sí. Está el sable curvo. Un sable curvo. Tiene varias esculturas. Y nada, ahí a tratar de convencerlo un poco. Pero tratando de explicarle quiénes éramos, que no entendía mucho él. Lo único que le voy a pedir es que la silla no tiene que tener apoyo a brazos. El requerimiento más minucioso fue el de la silla. Y le alquilamos un sillón grande, que era solamente para él. Sí. Y... Lo divertido fue que vino un día antes del teatro, al teatro a verlo, a conocerlo. Y dijo, ¿dónde está el sillón donde me voy a sentar? Dijeron, lo adquiramos, Carlos llega el mismo día del show. No, no, no. Me tengo que sentar antes de hacer el show. ¿Pero ahora, Carlos? Sí, sí, ahora. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Tal lugar. Vamos. Me subí al auto con Carlos y con Kamila Vinovich y fuimos hasta el centro de la ciudad. 40 minutos en auto. Subimos. La dueña de los lugares de antigüedades, del lugar de antigüedades, lo conocí a Carlos. Lo saludó. Le dijo cosas de mi ley. Fuimos al sillón, se sentó, un segundo se levantó y dijo, ya tal vez este. Y nos fuimos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se sienten con respecto a la cantidad de views que reciben en relación a todo el laburo que ponen? Mal. ¿Quién la escribió? ¿La escribiste vos? La escribió del enemigo, ¿no? La escribió... Mal. Nos sentimos mal. Mal. Y sí, es triste. Es triste tener... Mucho laburo. Trabajar mucho y no verlo reflejado. Es raro, ¿no? Porque uno se pone a filosofar acá y dice, bueno, qué tanto importan los números, qué tanto importan las visitas. Sí, después te va bien y la gente te reconoce y tu contenido sale en los medios y demás. Pero bueno, al fin y al cabo los números son la respuesta de la gente también. Sí, son lo que después te da otras puertas también. Puerta a las marcas, puerta a otros invitados. Claro. Puerta a un montón de lugares más que... Una marca, por ejemplo, mira los números nada más. ¿Cuántas visitas tenés? ¿Me interesa o no me interesa? No le podés explicar. No, pero mira, yo... Me reconocen. No sé. No podés. Entonces... ¿Complicado? Batallamos con eso todos los días. De hecho... Algo haremos mal también. Es siempre lo mismo. Yo creo que sí. Nunca le gustamos a YouTube. Suimos muy pocos videos desde que estamos, también es cierto. Nunca le casamos la onda a YouTube en el sentido de algoritmo. Nunca nos quiso YouTube. Y nunca le dimos motivos para querernos, tampoco. No, estamos subiendo de todos los lunes, qué sé yo. De apartes. Eh... Pero bueno. Acá estamos tres años después, así que... Supimos sobrellevarlo. Yo creo que en algún momento... Podemos llegar al salto en números. En cantidad de visitas. Pasar de los cientos de miles. En tres años estás jugando primero ya. Hay que seguir trabajando. Pero bueno. Uno también se desgasta. Sí. Tiene poca energía. Sí. Eh... Pero no tengo llega. Para quien trabaje y para que se vela. Ojalá. Un, dos, tres, adentro. Quiero que me diga a dos entrevistados a los que invitarías a tu cumpleaños. He invitado a lejos de hoy a Quimey a mi cumpleaños. ¿Y lo repetirías? ¿Hoy por hoy? Con los cien que pasaron. No, en Quimey sí. Tengo que invitar a Quimey porque ya es amigo. No, pero ya entra como amigo, no como invitado. Ok, bien. Haces una fiesta. A Greta. ¿Ya? No, con Greta. Eh... A Greta y... Dejame pensar. A mucha gente invitaría mi cumpleaños. A Nati J. Bien. Y a... Maurito Barracín. Que es amigo, pero lo invitaría igual. Bien. A una fiesta. No, a Mauro. Mauro entra como amigo. Nati J. Y... Sony. ¿Qué canta? Yo... te invitaría a una fiesta por mi cumpleaños número 25. El cual será en noviembre. Y están todos invitados los que vean este video. Tienen que comentar y ya todavía están en la lista. Dale. A Robert Galati. Sí. Sin dudas. Me invitaría a Robert Galati. Eh... Que no lo veo hace mucho aparte. Entonces sería como un reencuentro en un contexto de fiesta. Sí. Oferia Fernández le invitaría a mi cumpleaños. A remito, Oferia. A tomar un Fernet. Sí. Y a charlar descontracturado. Sí. Y que te diga, sos un gorila. ¿Gorilas son los peronistas o los antipelonistas? Y diga, ¿por qué soy animal? ¿A qué invitado matarían por un palo verde? Oh, pero ¿a cuál no me mataría? Debo decir a cámara que no hay un solo invitado de remito al que no mataría por un millón de dólares. No necesito que me hagan el cuento de aprieta un botón y... No, no, no. Lo matas. Lo matas puño limpio. Decimos uno que no tengas tanta cercanía porque no me digas sangre. Ok. O Nacho San. Que te daría un poquitito de dolor. Un poquito más de pudor matarlo. Me dolería mucho matar a Damian Cook. Bueno. Es buenazo, digamos. Ok. ¿Por qué? Ok. No lo mataría. O sea, lo mataría con un poquito más de pesar, quizás. Ok, ok. ¿Lo mataría a su último? Claro. ¿Qué te matarás a todos, además? Todos. No queda uno afuera. Y me costaría mucho, de los que no conozco, tanto a matar a Valentín. A torcero. Siento que le gusta la vida. Sí. Y le queda mucho por vivir. Y le queda mucho por vivir. ¿Newells o Central? Eh... Newells. Ok. ¿Por? Porque tiene colores oscuros. Ok. Yo quizás Central por Tevez ahora. Me ha gustado más Newells en su momento por como jugaba. Newells, Sergio del Platense. Y por el Diego. ¿A cuánto de los dos le piden más fotos? A mí. ¿Vive bien con lo que les deja de M? No. No nos deja nada. Yo lo contamos antes. Respondan, tipo, con una palabra. ¿Los va a entrevistar Damiro Roncano? No. No creo. ¿Van a ir a parar a la mano? Eh... En algún momento, sí. ¿Qué notas no salieron y por qué? La aliquila porque nos la bajaron. La de mañana a Bondar en el jacuzzi, porque mañana a Bondar no quiso hacer el jacuzzi y la vimos de baja. La de Gonzalito Rodríguez, que lo estuvimos esperando acá y no vino nunca. Entre los dos más difíciles que consiguieron. Es buena esta pregunta. Me gustó mucho lo que hicieron con DM50. Estoy pensando qué van a hacer para DM100. ¿Me pueden contar? Sí. Obvio. Tres años preparándolo. Un montón de tiempo. Sí. Todo lo que nos costó. Esto. Tuvimos que viajar, tuvimos que mover, no tuvimos que hacerlo. Les quiero contar. Que se vieron. Un montón de tiempo. Una vez teaste. Un montón de tiempo. Me gustó mucho tiempo. Escúar conmigo. Un montón. Un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Dejamos. Un montón.